¿Será cierto? He anhelado siempre que me eras que sabía imposible Hasta que llegaste tú para hacer mi esperanza tangible Y a mi corazón a la razón desobediente No necesito mucho para quererte Y es inmenso lo que te quiero Basta intuirte cerca Imaginar que tú me sueñas Desear a solas tu piel acanelada de seda Buscar sin descanso tus ojos en miradas ajenas Recrearme a oscuras en tu imagen Y aunque no pueda tenerte De ti como loca enamorarme Sufriendo un dulce dolor de ausencia Que no desaparece No quiero Para mí es bastante amarte sin tú saberlo Pero quisiera gritarle al mundo Me he enamorado Absolutamente De todo lo que tu ser desprende De lo que busqué sin cesar por caminos inciertos Donde solía perderme Hasta encontrar la guía de la vidulce de tu aroma La melaza de tus besos que saben a dulce de gloria El delicado tacto de tus manos amorosas La calidez de tu abrazo al despertarme Ese deseo de locos que aguarda paciente Tu llegada está quemela Y vuelvas cristalina el agua De los glorazales que me bañan Llevarte en el ir estatuado me hace sentirte tan dentro Que hasta sedienta de amor ya he bebido De la fuente de tus caronosos labios E impaciente acuerdo Comerme a besos Ese fruto sagrado Poema y declamación Pilar González Navarro ¡Suscríbete al canal!